Muy buenos días, señor Iceta, y muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días y muchas gracias a vosotros. Bueno, hoy comparece el señor Mariano Rajoy en la sesión de investidura. Lo cierto es que usted, desde luego, no se ha mostrado muy a favor de ese pacto que se ha hecho Partido Popular con Ciudadanos, no lo considera que tenga peso. Apuesta usted por un gobierno de izquierdas, pero si en un principio fue fallido, ¿por qué ahora usted ve que hay una posibilidad a estas alturas? Bueno, habrá que verlo a partir del viernes y como parece, fracasa Mariano Rajoy, pero no antes. Aquí lo importante es ahora explicar por qué nosotros no queremos apoyar el acuerdo entre el PP y Ciudadanos. Y la explicación es muy sencilla. No deroga la reforma laboral, no deroga la ley BERT, no deroga la ley Mordaza, y encima introduce un elemento de conflicto en Cataluña al intentar meterse en las competencias de la Generalitat en el terreno educativo y lingüístico. Por lo tanto, en lugar de arreglar uno de los principales problemas que en estos momentos tiene España, tira gasolina al fuego. Son muchas razones y muy de peso para no dar un apoyo a un pacto que no compartimos en absoluto. Bueno, ustedes quieren ser oposición de gobierno y además mostrarse como tal. Bueno, yo lo que quiero es ser gobierno. Si no hay gobierno, ¿cómo van a hacerlo? Vamos, lo que dice el señor Sánchez me parece fantástico. Es decir, queremos ser la alternativa, queremos ser oposición de gobierno, pero ¿quién acaba el gobierno? Yo quiero ser gobierno. Yo creo que el Partido Socialista es un partido que tiene vocación de gobierno. Es verdad que el resultado electoral y 85 diputados hacen difícil ese planteamiento, pero la vocación de gobierno se ha de mantener intacta. Yo creo que se está produciendo un cambio, una inversión de la carga de la prueba. Ahora se le está pidiendo al Partido Socialista que haga la labor del Partido Popular. Y eso es ir contra Natura, es ir contra la ley de la gravedad. Lo que habrá de hacer el Partido Popular es intentar sumar apoyos y merecerlos. Y yo la pregunta que hago es muy sencilla. ¿Qué ha propuesto en concreto el Partido Popular para que el Partido Socialista le apoye? Absolutamente nada. Por lo tanto, no vamos a hacerlo. ¿Y le han pedido ustedes algo al Partido Popular? Porque claro, en las reuniones hemos visto, en reuniones de Partido Popular y Ciudadanos, con el PSOE, el PSOE no ha participado y cuando ha podido participar, el señor Sánchez ha dicho que no valía la pena esa reunión. Por ayer, en este caso, ¿el Partido Socialista le pide algo al Partido Popular para condicionar su apoyo o no? Bueno, pero es que estamos otra vez en la inversión de la carga de la prueba. ¿Quién es el que necesita apoyo? El Partido Popular. ¿Quién tiene que pedirlo? El Partido Popular. ¿Quién tiene que ofrecer medidas de gobierno que hagan posible que otros partidos le apoyen? El Partido Popular. Estamos en el momento de Mariano Rajoy. Ganó las elecciones. El jefe del Estado le ha encargado la investidura. Por lo tanto, es él el que tiene que proponer. Y cuando nos preguntan tanto a los socialistas qué proponemos, de hecho, lo que se está poniendo en evidencia es que Mariano Rajoy no está cumpliendo con su obligación, no está cumpliendo con su cometido y no está ofreciendo nada a otros partidos para merecer apoyos más allá del que ya ha obtenido con Ciudadanos a través del acuerdo que suscribieron hace un par de días. Sí, señor Iceta, lo que pasa es que sí que ha habido puntos de acuerdo, porque de esos 200 puntos que ustedes firmaron con Ciudadanos, 100 son idénticos que los que ahora han negociado con el Partido Popular. Yo le pregunto, ¿el problema es el PP o es el líder del PP para ustedes? Es decir, si no fuera Mariano Rajoy el candidato hablaríamos de otro modo. Y otra cuestión, ¿qué pasaría mañana si hay seis diputados del Partido Socialista que rompieran la disciplina de un grupo y votaran, vamos, se abstuvieran? ¿Qué consecuencias tendría eso? Vamos a ver. Primero, eso no va a ocurrir. Los 85 diputados socialistas van a votar en contra en primera y segunda votación. Por lo tanto, perderse en especulaciones sin sentido yo no lo voy a hacer. Y luego nuestro problema son las políticas del Partido Popular. A mí me dicen, hombre, hay muchas medidas que coinciden. Pero yo le vuelvo a repetir, no se sube el salario mínimo. No se plantea cómo incrementar el fondo de reserva de la seguridad social. No se deroga la reforma laboral, no se deroga la ley Mordaza, no se deroga la ley BERT. Tendremos todavía sentado en el banco del gobierno a Jorge Fernández Díaz. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué los socialistas íbamos a apoyar una política a la que nos hemos opuesto a lo largo de cuatro años y que creemos que no ha dado buenos resultados para España? ¿Por qué vamos a apoyar un acuerdo de gobierno que no plantea ninguna solución al problema del encaje entre Cataluña y el resto de España? Lo han pedido, se le ha pedido estos aspectos que usted nos plantea que son legítimos, se los ha pedido Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, porque si no ha habido ningún entendimiento, los ciudadanos con su voto les han dicho, entiéndanse, en estos aspectos que usted nos plantea, que son moyares, yo lo entiendo, se los ha pedido o no se los ha pedido cuando se han reunido, porque entonces esas horas que tuvieron juntos ayer, la media hora no ha servido para nada, no ha habido planteamiento blanco sobre negro. Pues mire, yo no lo sé porque no estaba en esa reunión y por lo tanto no se lo puedo decir, lo que sí debo decirle es que quien tiene la obligación de hacer ese planteamiento, si aspira a recoger nuestro apoyo o nuestra abstención, es Mariano Rajoy. ¿Quién es el que quiere alcanzar la investidura? ¿Quién tiene el encargo del rey? ¿Quién necesita esos votos? Mariano Rajoy lo que pasa es que, desde mi punto de vista, se comporta de la forma más opuesta a lo que en teoría tendría que ser su interés. Si realmente hay interés en conseguir el apoyo del Partido Socialista, se hacen propuestas que puedan servir al Partido Socialista para revisar su posición. Si no se hacen, es que ese apoyo de hecho no se busca o sencillamente, que también sería respetable, Mariano Rajoy no se ve capaz de hacer una política opuesta a la que ha practicado los últimos cuatro años en España. Yo creo que tiene más que ver con eso y por lo tanto a mí no me gusta cuando se plantea que hay un problema de incompatibilidad entre personas. El problema no es Rajoy, el problema es la política que ha hecho el Partido Popular y la política que pretende seguir haciendo el Partido Popular. Y después ya hay un tema de credibilidad. Un partido que tiene tantos asuntos de corrupción pendientes y al que no hemos visto la menor voluntad de rectificar, a nosotros no nos merece confianza. Ahora bien, también le diré, porque mucha gente nos estará escuchando, el debate parlamentario empieza esta tarde y se produce a partir de mañana. Por lo tanto, del debate pueden salir nuevas luces, pero con las que tenemos disponibles a día de hoy y con nuestra decisión, que desde este punto de vista no va a ser modificada, nosotros no vamos a dar el apoyo a una investidura que suponga cuatro años más de Partido Popular en el Gobierno. Señor Isleta, una de las cosas que ustedes dijeron la noche de las elecciones, de las segundas elecciones, fue que no querían, igual que el resto de partidos, que no querían una repetición de elecciones. Demos por buena, de hecho yo la doy, su premonición de que Mariano Rajoy no va a conseguir los votos, se va a quedar en los 170 sí y el resto en contra. El Partido Socialista a partir del viernes tiene que replantearse su posición o si de alguna manera tiene que reclamar algo al Partido Popular para llegar a un acuerdo que permita desbloquear, lo digo por su compromiso postelectoral, igual que el del resto de partidos, a que no se repitan unas terceras elecciones. ¿Debería abrir un periodo de reflexión el Partido Socialista a partir del viernes? Yo creo que el Partido Socialista, y le estoy diciendo mi opinión muy personal y por lo tanto no ha sido discutida aún en los órganos del partido, pero es que en la eventualidad de un fracaso de Mariano Rajoy, el Partido Socialista debería proponer al conjunto de fuerzas políticas las orientaciones que creemos que deba desarrollar el futuro gobierno de España en los próximos cuatro años, para ver si es posible una mayoría, un planteamiento alternativo. Esto es lo que correspondería, pero desde luego no se puede hacer ni un segundo antes de que acabe este debate de investidura. Pero señor Iceta, estamos en un rocamiento, es decir, las encuestas no modifican los datos de unas posibles elecciones, eso es obvio, es decir, el Partido Popular no fracasaría brutalmente, el Partido Socialista se mantendría más o menos, el Ciudadanos no mismo, Podemos, es decir, que variarán un poco, pero lo que hablan las encuestas es que esto se va a modificar, es decir, que los españoles siguen apostando por quien votan. Esto al final es un callejón sin salida, es decir, lo que vemos los ciudadanos es o que se le da una confianza, que no quiere decir que se apoye el gobierno al que mayoritariamente y en estos momentos consigue los votos a favor, o si no, señor Iceta, ¿qué posibilidad hay de gobierno? Porque efectivamente la alternativa de izquierdas pasaría por ustedes, con Ciudadanos y con Podemos, si no sería prácticamente imposible. Ciudadanos no quiere saber nada de Podemos, no creo que tampoco cambien. Hasta hace nada Podemos y ustedes tampoco tenían una línea de unión. Señor Iceta, ¿qué posibilidades se barajan políticamente pero que sean realistas de cara a la ciudadanía? Porque no cambian su manera de votar. No, pero yo primero quiero decirle una cosa. ¿Por qué estamos frente a una eventual posibilidad de terceras elecciones? ¿Por qué ha habido unas segundas? ¿Por qué ha habido unas segundas? Porque el Partido Popular negó su abstención. Yo el interés que veo ahora por la abstención del Partido Socialista no lo aprecié hace unos meses cuando el Partido Popular estaba en una situación semejante a la nuestra pero con los papeles invertidos. Y por lo tanto yo creo que lanzar toda la responsabilidad sobre uno u otro partido realmente es injusto. También hemos de celebrar una cosa. Hoy, al parecer, y supongo que así será, Mariano Rajoy ejercerá con su responsabilidad. Es que hace unos meses lo que pegó es una espantada. Se negó a aceptar el papel y la responsabilidad del partido que había ganado las elecciones y buscar una investidura en el Congreso. Por lo tanto, nunca se repiten exactamente las situaciones. Yo lo que digo es que si Mariano Rajoy no alcanza la mayoría que le permita ser investido habrá que explorar otras posibilidades. Y desde luego, yo soy de los que no quieren unas terceras elecciones y por eso insisto tanto en explorar otras posibilidades y no dar ninguna pelota por perdida. Cosas que hoy parecen imposibles. Por ejemplo, Ciudadanos hace una semana todavía estaba diciendo que no pactaría con el Partido Popular y finalmente lo ha hecho. Por lo tanto, cosas que en un momento determinado parecen muy difíciles... ¿Podríamos hablar de ustedes con Podemos? O sea, que también eso se podría dar. Bueno, es que hay que explorar todas las posibilidades. ¿Eso quiere decir que haya garantía de éxito? Pues no, por desgracia esa garantía no podemos darla. Pero sí que tiene usted razón en que los ciudadanos exigen y merecen que los partidos hagan un esfuerzo de acuerdo que permita una investidura y que permita un gobierno. Ahora bien, si a mí me pregunta, ¿un gobierno del PP es bueno para España en los próximos años? Yo creo que no. Desde mi punto de vista sería una desgracia y por eso no estoy dispuesto ni a apoyarlo ni a facilitarlo. Señor Iceta, una cuestión. ¿Está Pedro Sánchez fuerte en la organización política? Porque parece que lo está. Cuando hace unas semanas parecía que no, ahora están todos los varones callados o desde luego hablando off the record mucho menos de lo que hablaba. ¿Cómo le ve usted? Porque de sus palabras se desprende que usted le ve con una fortaleza al frente de la organización política que hace unas semanas pues no tenía o no parecía tener. Mire, yo le veo fuerte porque creo que muchos dirigentes socialistas han hablado con la militancia y con los electores socialistas y se han dado cuenta que la inmensa mayoría de ellos no quieren que se favorezca un gobierno del Partido Popular. Yo creo que eso es lo que ha fortalecido la posición de Pedro Sánchez y mañana tendremos además la ocasión de valorar cuáles son sus argumentos y cómo explica precisamente ese voto negativo. Yo creo que hay razones más que suficientes para mantenernos en esa posición y para que en el caso de que Mariano Rajoy fracase, explorar otras posibilidades para evitar una tercera convocatoria electoral que me apresuro a decir, no tiene que ser ni el día de Navidad ni el día de San Esteban, en eso ya hay consenso entre los expertos de que hay muchas maneras de evitarlo. Eso es lo que le iba a decir, señor Iceta, sea quien sea, pero no nos hagan comer por favor los polvorones el día 25 votando. Ni el 25 ni el 26, que recuerdo que en muchas comunidades es fiesta y tampoco sería bueno que coincidiera con el Día de los Inocentes, por lo tanto habrá que buscar una fecha más adecuada. Bueno, señor Iceta, de verdad, muchísimas gracias por su amabilidad, por atendernos y por plantear evidentemente lo que es la opción suya, que es una opción de una alternativa de izquierdas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.